En los tiempos difíciles que estamos viviendo, la universidad tiene un papel muy importante para apoyar a las comunidades y sobre todo a los emprendimientos. En este momento en el país estamos viviendo una crisis de empleo, y específicamente en la provincia de Lijón ha habido mucho desempleo, han habido cierres de diferentes empresas. Entonces aquí las pymes juegan un papel muy importante, porque son las pymes las que van a generar toda esta cantidad de empleo que el país necesita. Emprender para una persona de bajos recursos y de pocos conocimientos es difícil, y ahí es donde entramos nosotros con nuestros estudiantes a apoyarlos, a darles la base de conocimiento que hace falta y que requieren para poder darles el valor de emprender de maneras creativas, usando de manera innovadora las tecnologías, las redes sociales, que es el objetivo de este trabajo comunal universitario que realizamos en la sede. Primero se hace un diagnóstico para ver cuáles son las necesidades del emprendedor mismo, y ellos son los que dirigen hacia dónde se deben ir a las capacitaciones. Se les enseña desde cero cómo hacer un negocio, cómo crear una imagen, cómo hacer una misión, una visión, los objetivos estratégicos, implementar un plan de negocios. Bueno, yo soy limonense, aquí nací, aquí me crié y me eduqué, y he trabajado cerca de 25 años con la Universidad de Costa Rica, y trabajo para la carrera de informática porque yo soy informática. Y como docente de la universidad tengo un compromiso, un compromiso con la comunidad de Limón, y a través de este proyecto he visto la manera de poder colaborar ayudando al crecimiento de las empresas y éstas van a ayudar al crecimiento del empleo que tanta falta nos hace. En estos momentos de pandemia, la Universidad de Costa Rica juega un papel muy importante, sobre todo desde su Departamento de Acción Social, porque es precisamente la acción social la que se acerca a las comunidades, la que conoce lo que está sucediendo en las comunidades, las necesidades que éstas tienen, y la que crea las formas innovadoras para poder apoyar a estas comunidades. ¡Gracias!